¿Listos? ¡Ya! Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que dueran los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que dueran los pies Con él me duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que ibas con él Porque sé que sueñas Con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que dueran los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que dueran los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el río? Te vas conmigo Bailamos con él Ahora es casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te gana Tu corazón sigue vacío Conmigo rompe la carretera Para tolerarse tu vida Y algo que no sirve Saca lo pa' afuera Yo sé que tú eres la superguerrera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que dueran los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que dueran los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te feo, yo también te doy Que te feo, yo también te doy Que te feo, yo también te doy Y conmigo te doy Y conmigo te doy